Hola y bienvenidos a Aprendamos Juntos. Este video está hecho para ayudarte a aprender las tablas de multiplicar. A continuación recitaré las tablas clara y lentamente. Así podrás escucharlas, memorizarlas y aprenderlas mucho mejor. Vamos a por ello. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. 1 por 4, 4. 1 por 5, 5. 1 por 6, 6. 1 por 7, 7. 1 por 8, 8. 1 por 9, 9. 1 por 10, 10. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. 2 por 9, 18. 2 por 10, 20. 3 por 1, 20. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 18. 3 por 7, 18. 4 por 5, 20. 3 por 8, 20. 4 por 8, 20. 4 por 8, 21. 3 por 8, 24. 3 por 9, 27. 3 por 10, 30. 4 por 10, 30. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 12. 4x4 16, 4x5 20, 4x6 24, 4x7 28, 4x8 32, 4x9 36, 4x10 40. 5x1 5, 5x2 10, 5x3 15, 5x4 20, 5x5 25, 5x6 30, 5x7 35, 5x8 40, 5x9 45, 5x10 50, 6x1 6, 6x2 12, 6x3 18, 6x4 24, 6x5 30, 6x6 36, 6x7 42, 6x8 48, 6x9 54, 6x10 60, 7x1 7, 7x2 14, 7x3 21, 7x4 28, 7x5 35, 7x5 35, 7x6 42, 7x7 49, 7x8 56, 7x9 63, 7x10 70, 8x11 80, 8x11 88, 8x10 60, 8x13 24, 9x10 32, 8x10 41, 8 por 6, 48. 8 por 7, 56. 8 por 8, 64. 8 por 9, 72. 8 por 10, 80. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. 9 por 4, 36. 9 por 5, 45. 9 por 6, 54. 9 por 7, 63. 9 por 8, 72. 9 por 9, 81. 9 por 10, 90. 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. 10 por 3, 30. 10 por 4, 40. 10 por 5, 50. 10 por 6, 60. 10 por 7, 70. 10 por 8, 80. 10 por 9, 90. 10 por 10, 100. Antes de que te vayas queríamos decirte que si visitas nuestro canal de YouTube encontrarás vídeos muy entretenidos que te pueden interesar. En la pestaña vídeo podrás encontrar todos y cada uno de los vídeos que hemos subido. También te recomendamos ir a la pestaña inicio. En esta pestaña encontrarás todos los vídeos ordenados por asignatura y curso. Eso es todo. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. ¿Qué? ¿Ha molado, eh? Pues suscríbete al canal.